Sácala, prendela, pásala Ya no sé ni para dónde va Sácala, quema la, pásala Sé que el momento está por llegar Sácala, quema la, pásala Ya no sé ni para dónde va Sácala, quema la, pásala Trabajo duro, no me busco un atajo Si no me aporta, vaya pa' carajo Gano dinero, le chingo destajo No es mi problema, mejor me relajo Por todo el país, de arriba para abajo Cargo mis problemas como un escarabajo Sigo buscando la nave que me trajo No frago, en tu palda, soy un vago Sé muy bien que soy y lo que valgo Y me vaquero porque todas las cabalgo Voy a regresar pero no te digo cuándo Que más te hice muy alto rango Con la esperanza irrompible, alto calibre Una misión me acompaña, la de ser libre Limpiar el barrio, elevarlo, volverme un tigre El sonido extraordinario, dependió irle Corre a decirles, que ya ha llegado Los inconfundibles, tremendos vagos Rompe con gales, causando estragos Fúmale que fúmale y trago tras trago Cuanto he bebido, como he pecado El enemigo número uno de todo el estado Lo he destruido, lo he destrozado Con mi familia viene el flow garantizado Que llueve la rima, como granizando Tú cállate la boca, tú no estés organizando Tú no preguntes ni cómo ni cuándo Controlando lo todo, estamos al mando Sácala, prendela, pásala Ya no sé ni para dónde va Sácala, quémala, pásala Sé que el momento está por llegar Sácala, quémala, pásala Ya no sé ni para dónde va Sácala, quémala, pásala Pásala, pásala Pásala, pásala